Preparaos para atacar Si alguien se quiere pillar tanque yo me he pillado el sniper eh, de momento tengo al... Yo creo que pillas un healer, no me he pillado... Con el healer soy muy mi malo eh Lordo, tu con la Mercy eres dios Si claro Negro La Ana que tal es de healer Si la sabes usar yo creo que buena Es que no la he probado nunca por eso Tira todo el gol suelo en área Y luego la ulti Ana, es childisima Se lo tira un tanto bien Deja que te juro Son simplemente con dispararos oscuro Si y si disparas al enemigo lo matas Lo matas De un tiro Pero si, pero en este mapa Ana no es muy buena eh No te la cojas porque es un sniper y aquí vamos a estar encerrados por un rato Sobreviviremos Vamos a estar encerrados Cógete otra cosa Como coño me he cogido otra cosa no me acuerdo Hola chat Eso Es verdad Es un día perfecto para desatar el caos Que puto escudo No se como lo hemos hecho tío Ya no he matado He matado 4 No me intentes Por puto Lucio tío A derecha Disparando a ciegas ahí Eh Ahora Tiene que haber alguien siempre en el punto Pero no está elegido Yo me quedo en el punto Yo soy Lucio y me quedo en el punto Yo soy Lucio y me quedo en el punto O sea que si intentes vida Raija, muerto Raija, muerto Ah hijo de puta Le quedo Cuarto Cuidado las paras por arriba Si He matado por ahí Toma La mierda hay a Elos Ah no Se ha matado a Elos No, se ha matado al Elos No, se ha matado al Elos Buah Mierda Puta Fara Ah mierda Tío Mátalo, mátalo Vamos Ataca en el punto Uhhh Espera, esperate No, no vayas solo Nos han matado todos Vamos juntitos más o menos Hay un Genji aquí en la entrada, eh Si queréis vamos por detrás, pero si nos vamos muy separados nos puedo curar Cuidado que la paras tira, eh Ulti, eh Cuidado con el Genji Ulti Genji por detrás Si Estoy dentro Ese Que buena Para Alguien que necesita, yo no sé Para No es Ese 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 Tiene Olé, olé, buena Puntuación 1 a 0 Ay Muy bajo Oye, esa nave con la de Star Citizen, a ver ¿Cuál es esta? Entra de aquí arriba Set pull, para este mapa si quieres es mejor la zarya, eh No hay que encontrarla Gorilla a top base 1, 2, 1, ronda 2, capturado Ah, me ha dejado mucho que si no nos puedo curar Vale, su heal es muerto Otro heal es muerto Bajo puta Vale Eh, voy a curaros, voy a curaros Vale, muerto muerto Me he chocado con eso, de verdad Tío, al gorila por ahí Por la izquierda hay un get Sí ¡Alto! ¡Ah, vía! Bonito Acercaos a mí, acercados a mí cuando queréis Muerto el mono Me he tirado a la derecha Un soldado Ya se ha ido, ya se ha ido Un soldado Cúrate aquí atrás Dani aquí ha despertado una ¡Chao! Ah, me ha matado, eh He tirado al ultimo, no, eh Estoy No lo he tirado No lo he tirado No lo he tirado ¿Qué ha matado? Ah, vale Cuidao, cuidao por la izquierda Si a la primera, no reviento esta ¡Guéralo de nuevo! A ver si llegó a curado. Cuidado que estamos todos muertos. Por detrás. No me acuerdo que la línea esta se había. Arriba, 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 arriba. Joder, tiene un poder de sonido. Acercaos a mi, yo tiro el poder de sonido. Me viene un poco más real. Que solo tengo a 3, ahora. No, al final se le tiran el poder. Me cago. No. Joder, punto de mira. Ah, venga tío, que me ha arrepentado. El mono, seguramente. Joder. No. ¿Estaba yo con nosotros dos? No, no. Ah tío, lo teníamos al 90, tío. Me cago. No, no está perdido todavía. No, pero esto pasa muy rápido. Tengo. Puta Zara. Pues mira si te puedes tirar de de arriba. Ah, no. O no, muerto. Ya no. Ahí, claro. Ahí, claro. Ya me va quedo. Me he encargado ahora, para. A ver. VAMOS VAMOS Vale, tengo la ulti del original Me deja un putas para Ya me va a quedar el leor Hola vaquero Se lo ha parado con el derecho Uff, muy buena Para ulti, lol Jugada destacada La jugada destacada Aquí Me voy a morir Me estás echando el equipo Te voy a poner de acuerdo para votarme 32 eliminaciones Joder Un día bien.